¿Cómo están los tiempos, doctores? No me han respondido, era demasiado bueno. Alberto Mastra. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ya me dejó. Que si debo volver a vivir, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó. Siendo que para hacerme feliz, poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Siendo que para hacerme feliz, y algo me negó. Siendo que para hacerme feliz, poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. que para hacerme feliz, que para hacerme feliz, que para hacerme feliz, no la quiero más. Gracias.